¿Cuál encuesta? ¿Cuáles encuestas? Esa pinche encuesta, Patito, que hacen de Facebook, aplácate. Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo. ¡Eh, eh, anda ahí! Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinta. ¡Pócrita! ¡Asesino! ¡Malvado! ¿Y yo por qué? Es un problema del gobierno federal, no del gobernador y no del gobierno del Estado. ¿Cómo los maestros? ¿Quién no solución? ¡Ese se pregunta! El asunto no es lo que está pasando, sino lo que viene. Si el año que entra va a ser más limitado, para que vayamos tomando las medidas con tiempo. No es un asunto de buenos y malos, es un asunto del destino del país. Gotham ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara. De cero sufrimiento, cero extorsión y cero homicidios. Antes creía que mi vida era una tragedia. Estás bien pequeño. ¡Bien pequeño! Pero me dado cuenta De que es una comedia. If you just smile